¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en la trinchera con Alexia y me da muchísimo gusto saludarlos desde el corazón de San Pedro Garza García en Parque Arboleda. Transmitiendo desde el restaurante Libertad y nos encontramos con el chef Eduardo Morales. Y les confieso algo, soy padre. Y por fin ya estamos aquí. Estoy muy contenta porque la verdad es que tenía muchísimo tesoro de platicar con el chef. Y hasta que se me hizo. ¿Cómo estás, chef? Bien, Alexa. ¡Qué gusto platicar contigo! Mucha gente quiere conocer tu vida. Entonces te conocemos de Pangea y de otros lugares, pero la realidad es que queremos conocer más de ti. Pues soy de Ciudad de México. Tengo una hermana, que es tres años más grande que yo. Pues mi infancia yo pienso que fue como cualquier niño. Jugaba fútbol, hacía deporte, jugaba hockey, jugaba... Ahora sí que ahorita que lo pienso es que mis papás me metieran a cualquier deporte con tal de gastar mis energías. ¿Qué referencia tuviste tú para decir, yo soy de aquí, quiero ser chef y me quiero dedicar a esto? Mi papá cuando éramos, cuando era yo niño, nos llevaba mucho, le gustaba mucho ir a restaurantes. Los fines de semana configurábamos siempre a salir a algún restaurante. Había como este restaurante que me volvía loco, que se llamaba La Trufa, que era un restaurante francés, chiquito. Que de hecho la chef era Josefina Santa Cruz. Claro. Tiempo después se volvió, nos volvimos muy amigos. Josefina empezaba con mi chef en México. Yo ni la conocía ni idea, ¿no? Pero íbamos a este restaurante muchísimo. Y había como dos desperticios, un pato con miel y unas crepas con no sé qué, que me encantaban. Entonces cada fin de semana yo era como, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Y ahí me empezó como el amor y la curiosidad por la comida. Digo, siempre fui de que le ayudaba a mi mamá a las cenas y cuando era el 24 y iba a estar el pavo. O sea, yo era como el pavo, el pavo. Sí, yo lo hago. Y quería estar, quería estar ahí viendo como sigan. En serio. Entonces siempre tenía hasta como curiosidad, ¿no? Ya lo tenías definido desde siempre. Pues yo creo que como desde los 13 años, 14, ya tenía una idea de que quería dedicarme a cocinar. Estuviste estudiando en el Instituto Culinario de América en Nueva York. Así es. En el 2001, cuando me gradué de la prepa, pues buscando la web en ese entonces, que el internet no era lo que es hoy, encontré a una escuela de gastronomía que estaba en Vermont, en Estados Unidos. Y encontré un curso de cocina que duraba 15 semanas. Entonces le dije, papá, oye, mira, pues está este curso. Igual y pues para ver si sí, en serio, me gusta esto, ¿no? Y mi papá dijo, perfecto. Mi papá con la idea de que se va a ir y le van a poner a picar cebolla y se va a olvidar de esto. Y va a renunciar y no le va a gustar. Regresé, pero en lugar de decir, no, ya no quiero, regresé encantado de, no, es que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces me metí a estudiar en una escuela en México un año, que se llama el CESA. Y después te salió la oportunidad de irme al CIA en Nueva York, ¿no? Que era como esta escuela que oías hablar, pero pues como que yo nunca me imaginé. Un día hablé con mi papá, le dije, oye, pues mira, esta escuela siempre es buenísima. En serio, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, ¿cómo ves? Creo que me di cuenta que cuando algo te gusta, lo haces bien, ¿no? O sea, todo era a promedio, o sea, era como el estudiante del sueño, ¿no? Yo ahí aprendí realmente, si estás en un lugar, te tienes que poner la camiseta al 100. El compromiso, el amor, la playera, todo eso. Y eso es un poco mi madre en el día de hoy, ¿no? O sea, a veces cuando ves gente que, no, pues es que a mí no me toca, ¿no? Es que el horario es como, ¿cómo no quieres darlo todo? Estás chavo, ahorita es cuando tienes que darlo todo por tu profesión, ¿no? Así es. Estoy viendo que estamos aquí enfrente de la barra, ¿qué te parece si vamos allá para conocer tu barra, que está espectacular? Vamos, vamos. ¿Vamos? Esa máquina está enorme, la enorme. Sí, y está espectacular, demasiado llamativa, bastante. Esa es la águila. ¿Cómo se llegó la oportunidad de participar en Top Chef México? ¿Cómo audicionaste? Dijiste, pues, si le entro, no le entro. Alguien te dijo, oye, ¿sabes qué? Este proyecto, van a audicionar. Me puse a buscar trabajo literal en internet, y entonces vi que buscaban un chef de comida francesa en un restaurante en el sur de la ciudad, que era el Eloís. Pues entré ahí, o sea, fui, Abel me entrevistó, hice una prueba, me quedé, y ahí fue como la primera vez que empezó a, o sea, Eloís empezó a agarrar con mucha fuerza. Por azares del destino, un día me mandó un mensaje a Eva García, y me dijo, oye, estamos haciendo audiciones para Top Chef, y te invitamos a entrar. ¿Quién me recomendó? ¿Quién le dijo? No tengo idea, la verdad. Pero sí me acuerdo que además, si no me equivoco, fue por Messenger, de Facebook, que me mandó, me dijo, oye, soy Eva García, estoy haciendo audiciones para Top Chef, dame un correo, por si te interesa entrar. ¿Cómo? ¿No puedo creer? Claro que me interesa. Por supuesto. Yo creci, yo me forjé viendo Top Chef en Estados Unidos. Ay, no es cierto. O sea, yo cuando estaba en la escuela veía a Top Chef, decía, no manches, esto está increíble. Claro. ¿Hay un antes y un después de Top Chef? ¿Un antes y un después de Eduardo Morali? Por supuesto, o sea, creo que a mí lo que me dio Top Chef es que me enseñó un poco de lo que soy capaz, o creo que es lo que hace cuando estás en estas situaciones de depresión, contra el tiempo, contra ti mismo, te das cuenta de lo que estás hecho, ¿no? Sé que fuiste a Chef Revelación en el 2015. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llega todo eso? Cuéntame. Acá yo de grabar, de hecho, Top Chef, y es como estos Reader Awards que hace Food and Gravel. Lo padre de estos awards es que la gente vota, ¿no? O sea, fue porque la gente votó por ti. Sí. Yo ya sabía que estaba nominado, no sabía hasta que fue el día de la premiación. ¿El día del evento? Pues el día de, y el ganador es... Ay, no, qué emoción. Yo creo que al final de cuentas un premio no te marca, pero creo que es como un buen empujoncito de decir, pues vas por buen camino. Es lo que tú comentabas hace rato, como que es la cosecha de todo lo que sembraste. Claro, o sea, creo que también es, si es como una avalancha, creo que también las cosas buenas son las que se me salen a la luz y las cosas malas son las que nadie conoce, ¿no? Así es. Creo que, tal vez en mi caso, como seguramente en muchos otros cocineros, profesionistas, pues hay cosas buenas y siempre hay tropezones y siempre hay partes difíciles. Digo, la parte que casi nunca platico yo es, pues cuando yo llegué a México la pasé fatal y casi, casi estaba yendo de presión y, o sea, cuando llegué a México fue de las cosas más difíciles. Fue justo la época de la influenza, entonces era una época bien difícil, no conseguía trabajo y aprendí que tenía que empezar de cero en México y no podía yo pensar que venir y poner un restaurante. Habiendo sido cocinero donde fuera, pues no fue así, ¿no? ¿Has tenido que pagar facturas muy caras para poder lograr lo que has logrado? Un cocinero, la factura más cara que paga, pues es el tiempo que no pasa con su familia, ¿no? Pero creo que en el momento que decides ser cocinero, pues sin darte cuenta o no, renuncias a muchas cosas, ¿no? Hoy trato un poco de balancear un poco más eso, afortunadamente. ¿Qué te parece si nos das un recorrido por el restaurante, nos lo presentas y vemos cada rincón de este maravilloso lugar? Por supuesto. ¿Sí? ¿Va? Vamos. Vamos. ¿Qué te parece si nos das un recorrido por el restaurante? ¿Qué te parece si nos das un recorrido por el restaurante? Esta es la terraza, este deck que hicimos aquí para medio subdividir un poco las dos partes, el restaurante y libertad. Ok. La barra que da servicio a las dos partes y darle un poquito más como otro ambiente aquí a esta parte de libertad, ¿no? Con este tipo de suelo como un deck, con la barra grande, vinimos poniendo acá. ¡Libertad! Hermoso. Tenemos, esperamos a libertad. Ok. ¿No? Súper imponente. Me encanta este lugar, la altura que tiene. Sí, sí. Tiene como mucha personalidad, ¿no? Está a punto de abrir, creo, ¿no? Sí. Están preparando. Ahorita ya en una horita estamos abriendo, ya está el equipo de Ámila y atrás preparando todo para el día de hoy. Este espejo enorme está hermoso. Me encanta, me encanta. Está padrísimo. Mucha cultura. Claro, sí. Es como una belleza, ¿no? Sí, así es. Y acá, ¿qué tenemos, Chef? Este espacio, esto es como una entrada que tenemos a Bardot. Todo el tema de la arquitectura interior está diseñada por el arquitecto Mauricio Lodeira, que ya tenemos la oportunidad de platicar con él en el programa, ¿te acuerdas? Y bueno, yo quiero que me prepares, que nos prepares un platillo que sea un platillo emblemático de Libertad o que tú no te quieras. Pues vamos a probar un taquito que hicimos para Libertad, que me gusta mucho. ¿Sí? Este, es como un taco de, como una tipo de galonera de Arriba que tenemos. ¡Delicioso! Quiero probarlo. Sí, ahorita lo van a probar. Ya estamos aquí en la cocina, el Chef no va a preparar algo, están todo el mundo ya alistándose porque ya van a arrancar operaciones, pero el Chef Eduardo nos invitó a pasar y nos está preparando algo, vean. Un taco de ribay. Básicamente, lo hacemos como estilo galonera. Y este es nuestro taco de ribay. Delicioso. Aguacate, cebollas crujientes, holandesa de chile morita. Ok. Un poquito de quel crujiente, cilantro. Ok. Y este yo les voy a invitar a que lo pruebe. ¡Ay, qué delicia, Dios mío! Vean esto nada más. Vamos a echar un taco delicioso. Mucho palechete Eduardo Morales. ¡Solvíme y lejia a la verdad! ¡Un poquito de verdad! ¡Salud! ¡RICO! ¡Mmm! No tiene madre, la verdad. Encantó. Delicioso. Pruébenlo. Venga de libertad, por favor. Está delicioso. ¡Mmm! 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 Chefe, estoy bien contenta, bien agradecida porque me diste la oportunidad en la trinchera con Alexa de venir a visitarte a su trinchera de Grupo Fanfare, a conocerte un poco, que la gente conozca tu trayectoria y que sepa que hay detrás de el Chefe Eduardo Morales. Estoy muy agradecida. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar un poquito mi historia, como dices, y un placer que hayas venido y hayas probado un poquito lo que hacemos. Ya sabes que es tu casa, ¿no? Muchas gracias. Y la gente que venga de jueves. Muchas gracias, Che. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Un saludo. 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 Un saludo.